Hoy es un día muy importante y esperamos que los éxitos se casquen. Yo digo que él es un entrenador para entrenar en primera división y lo digo porque me lo siento y estoy convencido que él y su equipo están súper preparados para poder ir a un equipo de primera división. Formaremos un equipo que sea lo más fuerte posible para intentar competir en una categoría que el club soñaba, que nosotros soñábamos y que vamos a lucharla con muchísima fuerza y dejándonos la vida para que como mínimo el poblense se dé más a conocer aún por todo el ámbito nacional. Así que muchísimas gracias al club, colaboradores, patrocinadores, amigos y lo dicho, termino como he empezado. Soy feliz de estar en el sitio donde quieren que esté y yo deseaba estar en Poblense la segunda vez y lo hemos conseguido este año y lo vamos a disfrutar. Gracias a todos. Gracias.